Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la segunda, tercera partida que hicimos de Amistoso Tenemos buenas noticias, ya no solamente tenemos el patrocinio de Logitech También ya tenemos el patrocinio de SuperRicas Obvias razones me piden que debo poner imagen Les tengo que poner imágenes de ellos Igual pues no es una molestia, entenderán que nos dieron cosas Logitech nos da el mouse y el tapetico para el mouse Super ricas, nos hizo el gran aporte de darnos unos, bueno hasta el momento La cantidad no se las puedo decir Porque después se ilusionan o no se que Pero nos van a dar bonos de Xbox Live por 30 mil pesos Por el valor de 30 mil pesos cada bono El cual estaremos repartiendo en cada una de las rondas del torneo Hasta el momento, como sabrán, hoy inicia el torneo ronda 1 Que termina el domingo creo, termina la ronda Domingo o lunes, no estoy seguro en estos momentos Entonces Ya saben Uno Logitech Nos patrocina con el mouse Al buen Logitech como saben toca tener un buen computador Un buen Un buen mouse Un buen teclado para poder jugar bien Una vez Por estar peleando con alguien rompí el mouse Maldita sea Me acuerdo tanto No se si alguno de ustedes les ha pasado Ajá miren Logitech Y super ricas Que sabrosura Ya tenemos regalos Ya tenemos cosas para darle a la gente Lo mejor es que lo de super ricas es mejor aun Porque el de super ricas no va a ser para ellos Sino va a ser para la gente que los mire En la página de super ricas gamer El encargado de la página va a poner preguntas Que van a ser respondidas Yo daré la respuesta a esas preguntas Posiblemente, aun no es seguro, no hemos mirado como es Bueno, por el momento sigan la página de super ricas Es lo más importante Ahí estaremos diciendo como vamos a regalar eso Como sabrán pues esto son 100, 150 personas No creo que tengan mucha competencia Para ganarse los bonos Pero igual como sabrán esto es el comienzo Después haremos más torneos, más cosas Y esperemos que algún día el equipo de la universidad nacional Sea un equipo de élite Y podamos sentirnos orgullosos del equipo que formamos Pues esa es mi idea Ya vamos a empezar Con las transmisiones Les agradezco en serio muchísimo Super ricas a Logitech por habernos apoyado en esto Y... Se fue señores La música como sabrán es la única que permite Yo tuve sin derechos de Copic Green Así que no hay más música A menos de que alguno tenga una banda y me quiera regalar música Eso ya es problema de ustedes Iniciamos Corté en esta partida Se fue en Meet Leona Se fue soporte Jeans Papalicantropo Que ya lo habíamos conocido antes En otra partida Era el Boca Chico En esta bada de ADC Uy agarraron a Kakien a Leona Primer destello gastado Jeans Jeans usa su trampa Para sacarlos un poquito de la partida Inicio bien Inicio bien Tratando de robar Jungla Bien Eso determina un poco la emoción de la partida Seguimos con Jace Está en Top Y Gragas De Jungla En el equipo rojo Vemos a Ganar En Top Shayan Con su Habilidad de plumas Su lluvia de plumas Me parece muy chistosa esa habilidad Está en Meet Leona Como cosa rara en Jungla Thresh De soporte Y el Meet Esta Esta ¿Qué se llama? Ajá Siempre se me olvida Yo confundo esa vieja con Lissandra Ajá ¿Cómo se llama? Maldita sea Odio ser tan obsesivo Ahora no voy a descansar Hasta que me acorde Cómo se llama esa vieja Ajá Bueno Ya les voy a decir Cuando me acuerde Nah La chiva Los voy a dejar con música Voy a buscar el nombre de esa vieja Síndra Malditas obsesiones Se llama síndra Con el tiempo tendré que aprenderme Todos los nombres Todas las habilidades Pero Espero que cuando tenga un comentarista Él también se encargue de ayudarme con eso Bueno Shayan sigue atacando Ataca Hace dos ataques a la torre Papalica en Trupo Y Leona Están en top Nada como sabrán Ya les hemos dicho antes Comienzo de la partida Medio aburrido Pase de línea Se dedican a farmear Nada del otro mundo Tal parece que Grangas está en jungla En estos momentos No hay mucho que decir Nos voy a dejar colmoso Un ratico Uy, 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 uy Le cayeron a este Pero no, no pasó nada Si es algo Aunque se me hace Que ahí Si de verga Está auto-habilidad Ah, ni un momento Que que Estamos en qué nivel Nivel 3 Primer gankeo Minuto 4 No sé Esta gente está un poco Que así van a ser Todas las partidas No hay respeto Por el enemigo ahora Corti es enviado a base Casi todo lo matan Papá Alejandro Porque hasta el momento Es el primero Que me le aprendo el nombre Pues Sigue en bot Acá vemos a Jesus Dando sus golpes Eléctricos Contra ganar Ahí ganar Tiene una ventaja Por eso El daño a distancia Rado 2 Ah, quiero decirles Otra cosa Todos los que están acá Son parte Del torneo Y no Y no quiero irme de sapo Pero Primero Primera muerte Tengo que aprender A hacer eso Leito Comentarista Y un narrador Carajo Se va a morir Se va a morir Leona se murió Leona ya murió Se va a ganar Esa piñata Se la ganó Hayan Siempre pensado Que cuando hay más De uno Peleando contra Bueno Cuando son dos Versos uno Tres Versos uno Eso es como una piñata A ver quién se llega A ver quién se gana La muerte Bueno Volviendo a esto Ganar tiene ventaja Contra él Por el daño a distancia Ah, ya me corré Los que están viendo Básicamente Del equipo azul Cuatro pertenecen A un solo equipo Del equipo rojo Creo que todos Pertenecen a un solo equipo No les voy a decir cuál Porque Después No sé No quiero irme de Sam Pero Es mejor que se vayan Haciendo una idea De que ese Por lo menos Ese ganar RadoxDox Está en un equipo Y Creo que está En los de la primera ronda No estoy seguro Debo dar fe Que es un muy buen jugador En top Ya me ha tocado jugar Con contra él Yo soy main top Esa vez fue una buena partida Realmente no terminamos A cero En fase de línea Ninguno nos hacíamos daño Pero bueno Acá se muere Lissandra Ah Lissandra no Cintra Ganan Está en extenuaciones Bueno Continuemos Vamos 1 a 2 ganando el equipo rojo 6 minutos La diferencia De oro Es de 500 No es mucho Y esperemos a ver Qué pasa En estos momentos Hay una muy buena En bot Mucho La combinación Leona Gims Es muy buena Si Leona Logra colocar su stool Y Jin Bueno Vamos a Irnos un poco más De tecnicismo Escasito Esas trampas son buenas Un poquito más de música Acá quien se va a morir Acá no Se muere Leona Si Shayan la va a matar Uy Se muere Shayan Queda 3 solo Leona gasta su flash Papá Alicantrupo Quiere matarlo Y Lo lo mata Muy bien Primera muerte Para ellos Y Se devolvió Ah Lizando Cimbra llegó Nah Esa es mucha pendeja Y se muere Y no mató a nadie No entiendo Esa rotación Pero bueno Obviamente Una cosa Es estar jugando Y otra cosa Es estar juzgando Uy Casito se muere Nada No lo caza Cortica con la papa explosiva Salta Se Dicho y hecho Necesitaba saber Cómo se llama Las trampas Se llaman Más que a juegos De jeans Carajo Ustedes dirán Si Yo haría un mejor trabajo Pero Tienen toda la razón Muchos de ustedes Harían un mejor trabajo De narrador Comentarista Pero pues Esta fue mi idea Así que Ahí miren Que pueden hacer Hoja zenith Se llama La E De leona Y Luz solar La paz De momento Escudo de amanecer Escudo de amanecer Es el estunto Es Quinta los nombres Específicos La pereza La mayoría De nosotros No sabemos A que nos referimos Con la habilidad De Con la letra Que a mi me dicen La Q de leona Hace muy bien La habilidad De la que estamos hablando Sin necesidad De recurrir Al nombre Tres No encaja Su Su Q Esa su Q Cortez Sigue peleando Con Chindra Está difícil Esa partida Entre En la Línea De mid Entonces Veo difícil Que James Le pueda ganar A ganar La verdad Es un poco complicado Pero El truco es este Mientras que usted No muera No hay problema Yo se lo está Nostigando mucho En mi opinión Deje que la línea Corra Que lo esté Nostigando Si el jungla Viene a ayudarlo Muy posiblemente El enemigo O ganar Estará muy mal Ubicado Podrán hacer Un buen Gank Están pidiendo Ayudas En la línea De mid Tal parece Que Cortez Se fue A Ser Una Intentara Hacer un Gank A la línea De bot Pero Tal parece Que tenía ambición Y se las pillaron Leona Logra encajar Su habilidad Coloca su Put Daño Manda su R Se cayeron Las plumas De Shayan Se tratan De escapar Leona Corre Jeans Corre Le colocan La ulti De Lía Leona Y se muere Leona Jeans Trata de matar Alí Pero no puede Le colocan Ignia Y se va a morir Se murió Jeans A manos De Shayan Le mandó Una de sus plumas Gragas Llega un poco tarde A salvar el pellejo A todos Pero no se pudo 3 a 4 Queda la partida En este enfrentamiento Queda en un Rotundo 2 a 0 Para el equipo rojo Sigue el enfrentamiento En top Tal vez a Melet Jeans pueda Ganar Pero no sé La diferencia No lo es de 1300 Nada del otro mundo Un enfrentamiento Pequeño Mucho Una diferencia Pequeña Nada que Llega Determine Quien va a ganar La partida Y volvemos Con A decirles Sigan la página De Superricas En serio No fue tan complicado Pero fue un voto De ellos Para con nosotros No les cuesta Mucho Darle un me gusta A la página Y estar pendientes De los premios Y que muy seguramente Ellos van a ser Nuestros patrocinadores De acá en adelante En los diferentes Torneos Que haremos Y Ustedes son nuestro Apoyo también ¿Quién pensaría? No La verdad Nunca pensé Que hace una semana Cuando se me ocurrió La grandiosa idea Cuando vi que El equipo de la nacional Perdía contra la Jaderiana Y Se me ocurrió La gran idea De hacer un torneo interno Para Mejorar el nivel De la universidad Y una semana después Íbamos a tener El patrocinio De Logitech De Superricas Y un montón de premios Y todo lo que ha pasado Esta semana En serio Muchísimas gracias Muchachos Que Julio Zorra Los bendiga Uy Leona coloca Final ulti Uy Se van a morir Todos los del equipo rojo Caraja madre Jins Estoy seguro Estoy seguro Que el estaría Muy feliz De cogerlo Y Se me acaba De ocurrir La grandiosa idea De hacer La escuela De lol Muchos de ustedes Son En el momento Cuando empecé A ver partidas De La Anima Nueva championship Bueno De la Decían No sabían mucho De lol Así que vamos a hacer Esto como una especie De mini escuelita Y vamos a repasar Las habilidades De cada uno De los personajes Empezando Por Top Jace En su pasiva Tiene Condensador Hexter Tras activar Su definitiva Jace Obtiene 40 velocidades De movimiento Y puede moverse Entre unidades Durante 1.25 Segundos Pasiva interesante No se La verdad Nunca usaba Jace Les recuerdo Que Jace Tiene Es un campeón De Mele Y ADC Mucho hace Daño a distancia Y hace daño Cuerpo a cuerpo Dependiendo Del martillo Que tenga Acá estamos Aprovechando Menos mal Vamos a ver Muertes Shayan Va 3-2 3 asesinatos 2 muertes 1 asistencia Papalicantropo Con jeans Va 3 asesinatos 1 muerte 1 asistencia En farmeo Shayan Lleva 102 Minions Muertos Corti Lleva 101 Jinx Va abajo Con 69 Ganar Va 122 Minions Asesinados Muy buen El farmeo De ganas Radox 2 Continuemos Con la partida Y con la escuela Del hoy Personalmente Es que casi no me gusta Se me hace que No hace daño No hace buen daño A distancia Y tampoco hace daño A distancia Y tampoco es tan A mi no me gusta Estoy seguro que a muchos de ustedes Y Ahora vamos a mirar Bueno La Q Hacia el cielo Y explosión eléctrica Campo de rayo Y hipercarga Y su E Golpe tormentoso Y portal acelerado Saca una linecita Como un portal eléctrico Que si sus compañeros Lo tocan Corre un poquito Más rápido Si son enemigos Atravesan el portal Lo ralentiza Ese portal La ulti L es cambiar El partido A A melec Y a distancia No voy a decir Que no En top Tener daño A distancia Es muy importante Ayuda muchísimo Pero Sigo diciendo Que no me No sé Estoy más de tanques Ganar Ganar Se me hace Muy buen personaje Tiene daño A distancia Daño en el E También Pero Tiene una vida Es grande Y es poderse escapar Con esos saltos Miren Ese salto Lo puedo usar Para escapar O para Matar a su enemigo Primera muerte En top Uy Muerte Muerte Se murió Shayan Uy Y está del lado Equivocado Uy Ganar va a llegar Con el TP Vamos a ver Que pasa Leona Y Gragas Salen huyendo Porque llega Ganar Y pues Ya es más complicado Contra Ganar Y Lee Llega a ayudar Y no se ve para nada Ganar Llega Que harán Yo No hay Tumba en torre Son cinco Contra dos Imposible Que no puedan Uy Se armó El fuego Leona Va a morir Leona Muere Gragas Queda solo Jin Se envía Su ulti Y no Hace Nada Pero Quedaron Muy debilitados James También Llega Uy Acá Se puede Estar Haciendo Asesinato Triple Uy Que ahí Llegará Alguien Carajo Y eso Es un Asesinato Penta Y Uy Muere Gragas James Mata Lee 7 a 9 James Y James Quieren Acabar Esta Quieren Acabar Los Push Y Esa Se muere La de Pluma Se va a caer Y esta También Se muere Ahí Uff No Usó Destello Para Salvarse Y Ocultarse Detrás De La Torre Se Salva Sindra En Este Intercambio Quedaron Dos Muertes Para El Equipo Rojo Dos Muertes Para El Equipo Rojo Un Muerto Para Ganar Para El Equipo Azul En La Global Van 8 9 Ganando El Equipo Rojo Uy Van A Ser El Dragón Sayan Se Llego Queda 5 3 2 Uy James Esta Casi Sin Sangre Puede Estar Muriendo Acá Ganar Aún No Se Ha Dido Para Top No Entendré Y Primer Dragón Para El Equipo Azul Dragón Del Océano Uy No Lo Deja Ir James Se Puede Estar Muriendo Acá En Manos De Estos Dos Ah James Atraviesa Muros No Me La Sabía Todos Aprendemos Acá Y Se Muere Thresh 9 A 9 18 Minutos De La Partida En Oro Están Tiene Una Diferencia De 400 De Oro Y En Torre No Hay Ninguna Muerte No Hay Ninguna Torre Quien Siendo Como Mano Negra Igual Que En Canicas No Se Puede Si Se Vale Mano Negra Aunque Estoy Segura Que Nadie Por Dignidad Yo Lo Dejaría Que Alguien Jugara Por Mí En Un Torneo Sino Que Gracias Les Recuerdo Que Al Final Del Torneo Les Voy A Pedir Carnet Diploma O Alguna Cosa Que Certifique Que Son De La Universidad Nacional Si No Lo Son O Alguien Alguien Del Equipo No Es De La Universidad Nacional Que Pena Muchachos Pero No Hay Premios No Importa Si Son De Otra Sede No Me Mientras Que Son De La Nacional Vamos A Ver Que Pasa Si Un Enfrentamiento Gane Es Difícil Entre Los Dos Es Posible Que Ganar Gane Siempre Opino Yo Bueno Vamos A ver Las Abilidades De Ganar La Pasiva Es Gen De Furia Gen De Furia Es Esa Barrita Roja Que Se Le Lle Ganar Cuando Esa Barra Se Llena Uy Se Va Morir Cortes Se Murió Cuando La Barra Se Llena Se Convierte En Ese Monstruo Grandote Suku Es El Boomerang O El Lanzar Esa Pedra Grande Cuando Es Un Monstruo Grandote Esa Suku Híper Y Golpazo Creo Que Es Cuando Pega El Brinco Y Brinco Esa Con La E Y Sub R La R Ganar Es Una Pasiva Que Aumenta El 60% De La Reducción De Enfriamiento Aumenta Abilidades De Daño Velocidad De Ataque Gana Más Fuerza Esas Pasivas Casi No Me Gustan Como La De Jack Pero Bueno Se Descacha La Ku Jeng Muy Mal Lo Empuja Es Preferible Empujarlo Y Huir Es En Estos Momentos Ganar Ya Está Un Poco Fedeado Y Le Recuerdo Que 13 Minus Asesinados Es Igual A Un Asesinado Así Que Ustedes Pueden Ir 0 A 0 Contro Su En 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 Pero Si El Le Se Va 13 Minus Es Como Si Ya Llevar Una Muerta Se Muere Lee Con La Ulti R Sigue Jace Corti Sigue Atacando Muy Bien Corti Jace Coloca Las Definitivas Excelente Y Sindra Hace La Primera Torre Ah No Ya Llevar Dos Torres Y Soy Muy Malo En Ceren Y Ceren Un Comentario Menos Mal que nadie me paga por hacer esto Todavía Sindra trata de atacar a Leona Vamos a ver quién muere Quién muere Es que Leona es un tanque Es difícil matarlo Y más si llega a Gragas Llega James con su W Y Gragas se lleva a Sindra 13 a 11 en asesinatos Va ganando el equipo azul La diferencia en honoros de 392 mil La diferencia en torre tasa es de una Ganando el equipo azul 2 a 1 Ganar está a un poquito de tumbar La torre de top Torre de top destruida Ganar intenta huir Así está ahí explotando James gasta el flash Y lo gasta Para nada Se reúne el equipo rojo Cerca al varón Bueno a Gerardo Ah no si ya salió el varón Vamos a ver esto como más avance Está muy buena la partida Tal parece que no hay para nadie Aunque No en torretas también Van muy equilibrados Los dos Muerte es la diferencia Solo de dos Serían como 600 de diferencia en oro Pero realmente El equipo rojo tiene una diferencia de 1400 de oro Por farmeo seguramente por Ganar y por James Esto por Shayan Shayan farmea muy fácil con eso de las plumas la verdad Se encuentran en el cangrejo Cerca al dragón No pasa nada Se miran y salen corriendo Uy van a matar a James Y James muerta a manos de Ganar y Pindra Y acá agarran a 3 Llega Lee a salvar el pellejo León no usa su ulti Llega Shayan no usa su ulti Y de... Uy hay pluma de eso Como se llame Sigue James muere Punta del Igna 3 lleva Igna Se va a morir el Equipo Azul Los cogieron muy mal parqueados Todos los 5 Contra 4 del Equipo Azul Y Zincorti que es Tal parece uno de los mejores del Equipo Azul Que hasta el momento viene siendo Del jugador Logitech de la partida Van a ser Dragón El Dragón De los Infiernos Dragón Patrocinado por SuperRica Soy un genio para esto del mercadeo Ingenio Me sorprendo El logo de SuperRica Dando vueltas por todos lados Para apoyarlos Vamos eso Eso Ya lo quito Ya lo quito Y ahora vamos con el jugador Logitech Ya si me gustamos así SuperRica Si me lo merece Y ahora vamos con el jugador Logitech De la partida Que en mi opinión es No si Y Corti se lo merece Jinz también lo ha intentado Pero Corti Corti ha hecho muy bien ahí Jinz, Corti Y Shayan También ganar Ganar Muy bueno Ganar También se merece Ser el jugador de la partida Ya quitamos esto Uy vamos a aprovechar Para mirar esto Y para poner algo de música Porque eso hacía silencio Dios mío Esto es el infierno Entonces Gragas va 2-3-2 Ganar Va 4-0-3 4 asesinatos Y 0 muertes 206 de farmeo Excelente el farmeo Wow James James va a 2 asesinatos 4 muertes 1 asistencia Y 142 de farmeo Va muy abajo De su enemigo directo Que es Ganar Shayan Y Shayan Lleva 186 De farmeo Muy bien el farmeo Del equipo rojo Ah se me olvidaba decirles Bueno Jinz va 7-3-3 Muy bien Y Leona Va 8 asistencias Excelente Corti Bueno Va 4 asistencias Aunque en mi opinión Parecía que las iniciaba Pero pues Creo que vamos a cambiar El jugador Logitech de la partida Por Leona Nadie le presta atención A los soportes Pero Toca darle su Merecido reconocimiento El equipo El equipo rojo Está compuesto Por un diamante Y 4 oros El equipo azul Está compuesto Por un diamante Un oro Dos platas Y dos Un ranked Y El poco resulta Para el equipo rojo Eso lo vamos a devolver En serio Toca devolverlo Toca devolverlo Y toca ponerlo En velocidad Reducida Vamos a ver Que pasa Acá Ah Hueco ¿Qué pasó? Ah Maldita sea Pensé que esto era Pensé que esto era La partida Que no lo puede Pausar Con P Carajo Cuanto íbamos Íbamos por acá Que era cuando Estábamos Acá Un poquito Más adelante Pequesos errores Que pasan Acá se estaban dando Bueno Vamos a verlo Este es Acá fue cuando Hicieron El dragón Creo No Ya me dijeron El equipo rojo Va a ser el dragón Ah Nota mental No oprimir La letra P Como saben Todos estamos aprendiendo Yo también Estoy aprendiendo Y para esto Son mis cosas Amistosos Para que ellos Aprendan Y yo también Aprenda Para transmitir Mejor Bueno Creo que ya Está en velocidad Normal Todo porque Quería ver Esa parte Ese pogo De arriba Es carajo Bueno 13-15 Bueno Volvamos a retomar En torres Van empatados 2 a 2 En oro Llevan 37.800 De oro Para el equipo azul 39.700 De oro Para el equipo rojo Una diferencia De 2.000 1.900 Para ser más exactos Y en asesinatos Van 13 Asesinatos Para el equipo azul Y 13 Asesinatos Para el equipo rojo Chaya nace Del reed De la jungla Del equipo rojo Jin se preparan Esta es la parte En la que la embarramos Bueno La embarré No los voy a subir Al bus Y vamos A ver esto Más despacio Ganar Atacan a ganar Todos salen huyendo Son 3 contra 3 Ganar Está en la jungla Del equipo rojo Tal parece que Por eso se devuelven A ayudarlo Ganar queda En un sándwich Con 3 Aunque recuerden Que ganar Es medio tanque Entonces Ahí son corta Leona manda Su ulti Su extenuación Es un Jin manda Todo lo que tiene Muerto Ganar Le mandan De los participantes Vamos a ver Que puede hacer Si muere Si no muere Bien Y muere Lee Si Muere Lee Corti sobrevive Muy bien Corti Logra sacarse Una muerte Del bolsillo Entonces 2 a 2 En torretas La diferencia De oro Es de 4 mil Ganando el equipo rojo Y en muerte Es 15 a 19 Ganando el equipo rojo Una torre Cae la Torre de mid Corti trata De defenderse Contra 3 Llega Leona Vamos a ver Que pasa Gastal Jin gasta Estello No se por que Trata Tal vez Algo Muere Sindra A manos De corti Jinx aparece Quiere tratar De hacer daño Pero no pasa Nada El equipo azul Sigue hostigando En la linea De mid Esta dificil En el papel Es dificil Que gente Un rank Que le pueda Ganar a diamante Pero bueno Corti sigue Cae la torre Del equipo rojo La segunda Torre De mid Cae Jinx Hace Una torre Y un asesinato Hacia Liz Sayan Quiere acabar Con Leona Y lo logra Por meterse Debajo de torre Quien la manda Ganar Está un poco De muy poquito Daño Oh por dios No me diga Que van a hacer Eso A los de pen Que se van a ir Los dos Al mismo tiempo Dejar la torre Sola Ganar Está con poquita De sangre Un cuarto De su sangre Sayan Está con un tercio De su sangre Un quinto De su sangre Realmente Ahora El equipo Se da cuenta Que no sirve De nada Hostigar En el equipo Azul Y creo Que decide O en mi opinión Es mejor Irse ahí A subir Líneas O robar Jungla Muy bien La partida Mejoro Considerablemente Un poco Aunque Les recuerdo Que esto Es un Técnicamente Es diamante Contra plata El equipo El equipo rojo Debería estar Acabando Totalmente Al equipo Azul Pero el equipo Azul Ha soportado Muy bien Seguramente No sé Tal vez Le ven hacia La diamante Y es la que Está haciendo Que la balanza Este más equilibrada Muere Papalicantropo Muy mal Esto es difícil Necesito comentar Y está Muere Leora Muere James Y muere Y muere James 3 a 0 Para el equipo Rojo 18 a 23 Quedan los asesinatos Ganando el equipo Rojo La diferencia En oro Es de 5 mil Y empezamos A ver un patrón Que es No sé Viendo las otras Dos partidas Anteriores Ya está Como complicado Pero Personalmente Me gusta Hacerle fuerza A los débiles Aunque se supone Que debo ser neutral Pero pues Como saben En este país No hay neutralidad De ninguna Uy Se va a morir No No se murió Sindra Queda Shayan Thresh Y Sindra Destruyendo la torreta De mid Del equipo azul En la línea De mid Y en la línea De top Ya no hay Torretas Que defiendan La base Bueno Solo la torreta De base La torreta Número 1 Torreta 2 y 3 Ya cayeron En mid En top Y en bot Queda la torreta Número 1 Para el equipo azul Para el equipo rojo En top Torretas intactas En mid Han caído Dos torretas Y en bot Han cae Están con una sola torreta Para defender Antes de llegar a la base James trata de hacer el build El equipo rojo Está pidiendo ayuda En el dragón Como se darán cuenta Muy bien En Visión El equipo azul La colocaba visión El equipo rojo También Esto es algo muy importante Todos lo sabemos Tal parece que va a haber Un enfrentamiento Por el dragón Les recuerdo Que el dragón Es patrocinado Por super ricas Quien se lo va a llevar Quien se lo va a llevar Quien se lo va a llevar Como les dije Esto es como una piñata Uy El equipo rojo Se lleva el dragón Pero hay un enfrentamiento Acá Vamos a ver que pasa Ganar queda Solo contra Tres del equipo Y gana Y Gragas Y Corti Quedaron contra Los otros tres Gragas va a morir Gragas muerto Leona muerta James muerto Todos a mano De Cheyenne Asesinato triple Y Que será Oh por dios Pobrecito Corti James queda viva Nada No lo sigan Asesinato triple Casi cuádruple Para Cheyenne Oh por dios Cheyenne Que debe estar Debe estar muy gorda Solo muere Ganar Si estuviera el comentarista Acá les diría Algo así como Clásico error De bronce De atacar Al tanque El tanque muere Pero mientras que el tanque muere Normalmente han muerto Tres del equipo Como efectivamente Pasó acá Vamos a ver Que sigue Dos dragones Para el equipo rojo Y creo que son Dos dragones De los infiernos Y un dragón del cielo Para el equipo azul Vamos a ver Cómo avanza esto Cheyenne Está en top Tratando de subir La línea Tal parece que llega James Cheyenne Seguramente La podría matar A James fácilmente Pero bueno Corti Y Leona Están pendientes Del varón Están quitando La visión Del equipo rojo Tal vez se preparan Para ser el varón Quieren prevenir Un varón Por el equipo rojo Están haciendo Muchos pings Para llegar al varón Vamos a ver Que pasa Uy Ganar llega Y vuelven A coger A darle A ganar Y ganar Se escapa Gragas usa su Ataque Saca su R Barril de Que no se que Y Escapan Leona Saca todo Lo que tiene Trat Saca Luchy También Muere El Thresh Muere Leona Saca En un Fiblor Ya no sabe Ni que hacer Acá Muere Cheyenne A manos De Corti Muere Cheyenne A manos De Cheyenne Es Un enfrentamiento En el que Quedan 3 A 4 Para el Equipo Azul Primera vez Que ganan Un Team Fight Ganar Queda Casi Muerto Y Tiene Que Irse Y Están Haciendo Las Piedras Del Tungla El Equipo Azul Aprovecha Para Hacer El Barón No se Que Esto Ganar Tal vez Intente Tratar De Robárselo Intentar Hacer Algo Si Efectivamente Viene Eso Pero Quedan Muy Poco Y El Tungla El Equipo Azul Está Así Que Es Muy Difícil De Que Se Lo Puedan Robar Uy Se Va A Morir Ganar Por Sapo A Manos De Corti Muertos No Se Robó El Barón Y Si Murió Bueno No Vamos A Oprimir P Y Vamos A Mirar Que Pasa 16 Asesinatos Por Parte De Shayan Para El Equipo Rojo 5 Muertes Ha Muerto 5 Veces Y 7 Asistencias Es Shayan Está Fedeada Por Parte Del Equipo Rojo Y El Equipo Azul Está Como Más Equilibrado Jeans Tiene 8 Asesinatos Y 5 Muertes Jeans Tiene 5 8 Leona Va 2 9 Muertes Pero 14 Asistencias Corti Va Muy Bien 6 Asesinatos 1 Muerte 8 Asistencias Como se darán Cuenta De una Diferencia Que Es Que El Equipo Azul Está Más Equilibrado El Equipo Rojo Shayan Está Fedeada Pero Vemos Alguien Como Lee Que Tiene 3 Asesinatos Sandra Sindra También No Es Que Vaya Muy Bien Van Entre Bien Y Mal Excepto Shayan Que Está Fedeada Técnicamente Si matan A Shayan El Equipo Rojo Muere Y El Otro Si Estamos Equilibrado Entonces Pues Técnicamente Todos Los Participantes Del Equipo Azul Son Igual De Importantes Aunque Obviamente Matar A La Es La Prioridad TP El Equipo Azul Por Parte James Y Lo Para Los Que No Saben Que Si Mandan El TP Si Vuelven A Oprimir La Tecla Que Tengan Programada Con TP La Cancelan Conocimiento Muy Importante Que Le Puede Estar Salvando El Peugeot A Más De Uno Por Lo Hace Una Partida Pasada En Tepe Y Se Lanzó Contra Tres El Solo Por Salvar En La Vida Un Lucian Que Igual Murió Y Jarvan También Murió Si Hubiera Cancelado El TP Jarvan No Hubiera Muerto Lucian Hubiera Muerto Pero Igual Lucian Ya Estaba Muerto Vamos A Ver De Nuevo Tres Torrentas A Cuatro Ganando El Equipo Rojo En Oro La Diferencia Volvió A Ser Equilibrada Recuerden Que El Equipo Azul Tiene Un Varón Y Esto Ayuda Muchísimo Dragones Va Ganando El Equipo Rojo Asesinatos Va Ganando El Equipo Rojo Pero El Equipo Azul Tiene La Bendición Del Varón Vamos A Ver Que Pasa Si Hace Un Hostigamientos Si Suben Otras Líneas Porque Por Lo Que Veo La Línea Está Como A Favor Del Equipo Rojo Nadie Se Le Ocurrió Ni Congelar La Línea Ni Subirla Y Pues Veo Que Están Perdidos Como El Varón Ahí Quemando Tiempo No Se Ustedes Que Opinen Pero Cuando El Equipo Contrario Tiene El Varón Una Buena Forma Es Hacer Que Quemen Tiempo Lejos De La Base Vamos A Ver Que Pasa Muchas Vees Hemos Visto Que Exactamente En Ese Momento En Que Se Acaba La Oleada De Minus El Equipo Contra Ataca Y El Equipo Que Tiene El Varón Pues Pierde Y Se Arma La Pelotera Pogo Pogo Muere Corti Jain Sacan Ulti Tran Sacan Ulti Li Muerto De Que Dije Dije Que Iba Pasar Eso Pasamos Mucho Si Pudieron Haber Seguido Otras Hubieran Podido Tumbar La Torre Top Pudieron Haber Subido La Línea De Pot Pero No Tal vez De Eso Se Quedaron Subiendo La Línea De Todos Esto Tiene Cara De GG Para El Equipo Rojo Vamos A Ver Hacen Fing De Defender La Torreta Pero Quien La Va Poder Defender Contra Cuatro Y Eso Que Tienen Baron Si Es Que No Lo Han Perdido Bueno Vemos Como Se Voltea La Arepa Se Voltea La Torta Un Contra Ataque Al Mejor Idioma Del Fútbol El Equipo Rojo Espero Que Se Acabara La Olidad De Subditos Del Equipo Azul Y Contra Atacó Con Una Agarrada De Thresh Hacia No Perdida El Inhibidor Por El Equipo Azul James Está Algo Escurecido Y Ataca Todo El Mundo Corti Llega Trata De Salvar El Pellejo Muere James Muere Sindra Por Lo Menos Hay que Arran Empatados Corti Está Haciendo Mucho Daño James Cae Shayan Y Tres Muertos Tres Uy Muere Li Muere Li Cuatro Muertos Para El Equipo Azul A Cambio Bueno El Dragón Abuelo El Dragón Ancestral Casi Tiene la Bendición Del Dragón Ancestral Gragas Escapa Usa Destello Usa De Todo No Lo Quieren Dejar Escapar Lo Están Siguiendo Buscan La Kill Gragas Usa Su Extenuación Y Seguramente Se Muere Muerto Gragas Y Exterminio Vamos A ver Cómo Aprovechan Este Exterminio Y El Equipo Azul Muy Bien La Remontada Un Error Mecánico De Mala Posición Del Equipo Rojo Al Acabar De Hacer Destruyeron El Inhibidor Del Equipo Azul Tal Vez Supusieron Que El Equipo Azul Se Iba A Quedar Defendiendo Las El Equipo Azul Los Les Ganó En Una Semi Team Fire Volvemos En Torretas Va Ganando El Equipo Rojo Y Más Que Tiene Un Inhibidor Destruido El Equipo Azul Tiene Un Inhibidor Destruido Va Ganando El Equipo Rojo En Ese Sentido En Oro Va Ganando El Equipo Azul Por 1000 Y El Asesinato Va Ganando El Equipo Rojo 29 32 Lio Usa Bueno La Detección De Wards De Pins Están Quitando La Visión De Todos Los Lados Tal Parece Que Se Preparan Para Otro Varón Que Va Aparecer En Un Minuto Vamos A Volver A Ver Nada Venga Así Vamos A Ver Que Que Items Tiene Cada Uno De Los Jugadores Cuantas Muertes Llevan Cuantas Asistencias Llevan Recuerden Que Es Muy Importante Y Que 13 Minus Asesinatos Es Igual A Un Muerto 13 Minus Muertos Es Igual A Un Asesinato Corti 305 Al Minuto 38 Muy Bien Por Corti Es El Que Mejor Ha Farmeado En Todo El Equipo Recuerden Que En Promedio Se Debe Tener Cada 10 Minutos 100 Minus Muertos En Teoría Ya Deberían Ir Por Los 400 Pero Pues Como Estos Somos Nosotros Con 300 Está Pues Bien Por Parte De Corti Sigue Leona 32 Obviamente Soporte Pero Lleva 17 Asistencias Muy Bien Leona Ha Estado Prácticamente En Más De La Mitad De Las Asesinatos De Su Equipo Lleva Jeans Con Papaglicántropo Recuerden Ya Jugado Varias Amistosas 12 Asesinatos Y 5 Muertes Jace Lleva 6 17 Gragas 2 5 12 Muy Bien Esas Asistencias De Gragas Sindra 1 5 11 Muy Mal Sindra Ahí La vemos Un poquito Mal Aunque En Asistencias Pues Ha Estado En 11 Pero 5 Muertes Para Un Mid Pues No Es Que Sea Muy Bueno Recuerden Y Un Mago Que Tiene Que Hacer Mucho Daño En Un Segundo Se Hace Que El Debería Llevar Técnicamente La Mayoría De Asesinatos Con El Ad Carry El Soporteo Del Equipo Rojo Va 3 7 20 Muy Bien Lleva Más Asistencias Que Leona Lleva 3 7 17 También Ha Estado En Varios En Enfrentamientos Shayan Excelente Shayan 19 68 Hasta El Tiene Filo Ya Se Está Haciendo Daño Para Daño Para Armadura Penetración De Armadura Ganar Muy Bien Ganar Lleva 266 De Parmeo Y 4 6 Asesinatos 4 Muertes Y 10 Asistencias Continuamos El Equipo Rojo El Equipo Azul Les Tuye La Torreta De Top Por Fin Tal Parece Que Están Gastando TP Para Llegar Al Equipo Ganar Trata Atacarse Al Mal Fogo No Se Ni Que Hacer Para Narrarles Solo Les Voy A Dicir Que Gente Va A Murir Muere Gragas A Manos De Shayan Leona Trata De Caerle A Shayan Pero No Hace Nada Trash Leona Muere A Manos De Shayan James Muere Corti Muere A Manos De Shayan No Por Dios Sigue Fedeando A Shayan No Me Crea Tan Pendejo Pero Sigue Siendo El Mismo Error Al Que Shayan Siga Con Los Asesinatos Después De Que Ya Está Fedeada No Es Bueno Si Shayan Sigue Murir Llega Morir Técnicamente Su Equipo Queda Sin Armas Para Defender Ya Que Es La Que Está Fedeada En Mi Opinion Uno Debe Llegar A Un Punto De Fedeo En El Que Debe Dejar Que El Otro Que Otros Maten Ya Debe Entregar Kills A Sus Compañeros Más Por El Ocho De Que Cuando Un Campeón Muere Muchas Veces Ya No Va Tanto O Como Antes Bueno Acá Tal Parece Que El Equipo Rojo Va A Ser El Barón Y Con Un Línea Minion Fusheando Inhibidor Destruido No Se No Se Yo Yo Puedo Estarle Apostando Un Poquito A Que Es Un GG El Equipo Rojo Vamos A Ver Cómo Cómo Avanza Esto Ah Si Bueno Es Que Soy Un Poquito Partidario A Los Que Van Perdiendo Normalmente Se Me Hace Que No Lo Han Hecho Tan Mal El Equipo Azul Pero Pues Obviamente El Equipo Rojo Lo Ha Hecho Mucho Mejor La Selección De Campeones Ya Saben Tal Vez Deberían Memorizar De Que Si Un Architec Está En Contra De Ustedes Es Mejor Que Le Bloqueen A Sayan Si Un Tal Radox 3 Está En Contra De Ustedes Es Mejor Que Le Bloqueen A Gana Si Un Sion Está En Contra De Ustedes Es Mejor Que Le Bloqueen A Corti Bueno Ustedes Ya Van Mirando Que Campeones Es Mejor Que Vayan Bloqueando Les Recomiendo Que Escriban Los Nombres Miren Que Campeón Tienen Que Campeón Va A Bloquear La Previa Una Partida Es Muy Buena Y Volvemos Muertos Muertos Pogo Favor De James Se Lleva A Oh Por Dios Está Pasando Acá Están Exterminando El Equipo Rojo El Equipo Azula Se Piñata Esto Es El Y Chayanne Muy Bien Chayanne Y Sindra Quedan De Últimas James Acaba Con Sindra Y Se Va A Morir Se Murió Asesinato Triple Para El Equipo Azula Manos De Papalikant Trom Muy Bien Ex Boca Chico Y El Equipo Rojo Pierde A Leona Mientras Que El Equipo Rojo Queda Exterminado Muy Bien Excelente Excelente La Entrada De James Todos Atacaron A James Y El Tenía Ángel Así Que No Murió Por Eso No No Fue Problema Ojo ¿Será Que Esto GG No Me Crea Tan Pendejo Mucho Mucha No Si El Equipo Rojo Pierde Si Se Dieron No Se Colmo Bueno Bueno Vamos A ser Neutrales Saca Que Él Muere Muere 3 Muere Torrey Muere Gragas 1 A 1 El Enfrentamiento Y Va A Morir James Ajá James Siguió Con El Ángel No Le Quitaron El Ángel En El Team Fight Pasado Y James Mata Sindra Muy Bien James Acá Muere A manos De Shayan Recuerden Lo Que Les Dije Si No Estás Shayan El Equipo Rojo Prácticamente Está Sin Manos Pero Bueno Lee También Tiene Ángel Y Tiene Protección A Daño Mágico Va A Revivir Vamos A ver Lo Matan No No Lo Matan Y Va A Morir James Por Ambienta Leona Va A Morir Por No Erse También Por Ambienta Es Mejor Hicieron Los Ya Tumbaron Torre Ya Tumbaron Inhibidor Que Más Quieren Acabar Con El Mío De La Perra El Primer Día No 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 Tienen Que Aprender A Vaquear Yo Vaqueo Mucho La Verdad Pero También Es Bueno Que Aprendan A Vaquear Todos Debemos Aprender A Vaquear O Se Hace A Volver A Base Vamos A Ver Esto Está Muy Buena La Partida Esto Es Como Como Si Fuera No Se Gol Aquí Haciendolo A Fútbol Muerte Aquí Muerte Allá Este Remonta El Otro Remonta Uno Hace Varón Luego El Otro Hace Varón Y Luego El Otro Le Hace El Dragón Y Luego El Otro Hace Team Fade Y Todo Se Termine No Voy A Decir Nada El Que Se Dio Cuenta Se Dio Cuenta De Que Algo Pasó Ahí Bueno Vamos A Volver 7 A 7 En Torres 84 Mil De Oro 84 Si 84 Mil 500 El Están Empatados En Oro La Verdad No Dicha Diferencia Asesinatos Va Ganando El Equipo Rojo Todavía A 45 Minutos Del Inicio De La Partida Dos Dragones A Dos Ganando El Equipo Rojo Y Quien Se Va A Morir Chuvia De Plumas Por Parte De Shayan Que Creo Que La Puso Muy Mal Corti Matali Tres Que Apagando No Sabe Ni Que Hacer Usa Destello Corti Usa Su Ulti Los Misiles Y No Pasa Nada Li Muere Y El Equipo Azul Queda Vivo Ganar Se Escapa Corti Usa Su Habilidad Para Saltar El Muro Y Se Muere Ganar A Manos De Corti Muy Bien Corti En Serio Y Quedan Cinco Contra Tres Chayan Que Pero Vamos A Ver Que Pasa Hay Una Torre También Nos Recuerden Acá Están Bueno Se Pone A Matar Ni Tres Está Solo Le A Una Manda Su Stull Y Muere 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 Tindra Muere Chayan Y Esto Parece Un GG Para El Equipo Azul Oh Por Dios Muere Corti A Manos De Tres Tal Vez Se Pueda No Ya No Se Y GG Cántalo Equipo GG Para El Equipo Azul En Contra De Cualquier Posibilidad Creo Que Esta Es De Las Mejores Partidas Hasta El Momento Les Agradezco A Todos Por Estar Acá Creo Que Tengo La Imagen De Esta Partida Si Del Final De La Partida Se Las Voy A Mostrar Ya Les Recuerdo Que Estamos Siendo Patrocinados Por Dos Marcas Bueno Primero vamos a colocar la imagen De Del Final De La Partida Para Que Miren Que Compro Cada Uno Bueno Acá La Tenemos Ya La Voy A Agrandar No Se Preocupen Así Que La Partida Corti 11 Asesinatos 4 Muertes 17 Asistencias 4 11 Asesina Minions Muertos En 46 Minutos Excelente Farneal De Corti El Soporte 23 Asistencias Muy Bien Papá Licanto Con Jean 15 16 15 Bien Bien El Equipo Rojo Shayan Hizo 26 Asesinatos 8 Muertes 9 Asistencias 353 Minions Muertos Bien Por Ella Pero Como Les Dije Miren La Diferencia De Asesinatos El Equipo Fue Más Equilibrado Y En Mi Opinión Esa Fue La Razón Por La Ganar Tenían Tres Equipos Tenían Tres Campeones Técnicamente Fedeados Mientras Que El Equipo Rojo Solo Tenía Uno Y Ganar Más O Menos El Equipo El Jugador Logitech De La Partida Se Lo Vamos A Dar A Es Que Es Corti Se Me Hace Que Carrió Con Jeans Y Con Leona Estos Tres Merecen Ser El Campeón Del Logitech De La Partida Se Llevaron Cuantos Dragones Los Dragones Van A Ser Patrocinados De Ahora En Adelante Por Super Ricas ¿Por Que? Pues No Se Porque Super Ricas Son Papas Y Son Rojas Y Las Papas De Pollo No Se Se Parecen A Los Dragones Vamos A Ver Como Siempre Toca Colocar Entonces Los Logitos Ya Saben Gracias A Ellos Podemos Dar Premios Para Los Campeones Y Para La Audiencia Así Que Toca Ser Agradecido Logitech Uff Está Como Grande Bueno Logitech 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 Por Todos Lados Y Ahora Continuamos Con Super Ricas Muy Bien El Muchacho Nos Ha Ayudado Muchísimo Recuerden Seguir A Super Ricas Gamer En Su Fan Page Vamos A Estar Regalando Bonos De Xbox Lite Por El Valor 30.000 Pesos En Cada Ronda Primera Regla Para El Concurso Tienen Que Seguir A Super Ricas Obviamente Seguimos En Las Paginas Del Evento Y En La Pagina De LoL De La Universidad Nacional Muchas Gracias Por Su Audiencia Dele Like Suscribirse Todas Las Pendejadas Que Ustedes Ya Saben Y Esperemos De Que Estar Suba Y Puedo Conseguirme Más Premios Pues Trataré Que Sea Para La Audiencia Todavía Yo No Me Gano Nada En Serio Deberían Algo Y Voy A Mirar Que Me Consigo Para Mi Gracias A Todos Nos Vemos En Otro Momento Y Que Se Los Como El Papa